Se puso a llorar porque el marido quebró de un día para otro y quedaron en la calle. ¿Qué querías que hiciera? Ay, claro, y el buen samaritano de Manuel tiene que venir y prestarle sus brazotes para que a ella le llore en el brazo. Ya, 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 ya. Suéltalo, suéltalo. Ay, es que me choca que haya viejas junto a ti. Ay, déjalo, no sigas con lo mismo, ¿no? No echemos a perder esta noche tan bonita para ti, tan importante. ¿Mis hijos se están esperando? ¿Tienes razón? ¿Tienes que te vean bonita, no? Sí, 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 quiero que me vean bonita. Ay, de hecho, ¿te gusta la ropa que me compré para ellos? ¿Cómo me veo? ¿Eh? Me gustas más sin ropa, pero... Ay, bueno, ya tienes razón, ándale. Dame la mano. Ya, qué fácil. Qué linda la casa, ¿eh? Me encanta. Y la decoración, me encanta. Sí, sí. Bueno, y la comida está exquisita. Tengo la exquisita en tu luchita. Mi nombre es Lucía. Me cocina muy rico, muy rico. Igualito que mi mamá, ¿no? Mi mamá todo lo hacía bien. Y era hermosísima. Mira, ahí hay una foto de ella. Mi papá también tiene una foto de ella en su cuarto y es como así de grande, ¿no? Un poco más, creo, pero mi brazo no alcanza. ¿Tú cocinas? Sí, sí, me encanta cocinar, me encanta ver esos programas en la tele, esos como realities de chefs y cosas así, para sacar recetas. ¿Verdad? Ay, ya sé, si un día los invito a cenar a todos a mi casa y les hago un cevichito, ¿les gusta? Cevichito me encanta. Cualquier cosa que no sea pescado, por favor. Ay, tan lindo. No estoy haciendo eso porque sabes que es lo de la... Ajá. ¿Y tú eres la novia de mi papá? Bueno, este... Bueno, esa pregunta no te la puedo contestar yo. ¿Verdad, Manuel? Sí. Esa es tuya. Ya les expliqué que Estela y yo nos conocimos hace un... En el trabajo, ¿no? Hace un tiempo y nos hicimos... Manuel, te estás enredando un poquito. ¿No? Sí, tu papá y yo somos novios y nos queremos mucho. ¿Ah, en serio? Porque mi papá dice que lo que más quiere en el mundo es a nosotros. Es que yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho. Parece que como que se te olvidó, ¿no? Ey, oye, Lucía. Mi papá trajo a Estela para que puedan conocerla más. ¿Sí? No se la pongan tan difícil. Bueno, pues igual ya la conocíamos, ¿no? Ah, bueno, pero es diferente. O sea, nos conocíamos como amiga de tu papá a la terminal. Esto es distinto. Claro, es que es... Oye, ¿y ustedes se van a casar? No, no, no. Así como al casarnos, al casarnos, o sea... O sea, tu papá todavía no me lo propone. No, 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 es cierto. Es un mal chiste este. No, no, no. Todo a su tiempo, ¿no? ¿No, mi amor? Todo a su tiempo. Se me hace como raro que volvamos a ocupar los uniformes de antes. No, no, bebé, no es raro. De hecho, es lo más normal del mundo porque puedes entrar a una escuela y llevar los primeros días el uniforme de la otra en lo que tienes el nuevo. ¿Qué? A mí me encanta la falda larga. Espero que la escuela la usemos. No puedo, no puedo, no puedo con la señal de esta casa. Ay, ya, acostúmbrate. Angie, ¿sabías que Andrés vino y María José no le quiso abrir la puerta? Qué chismosita eres, Lulú. ¿Por? ¿Se pelearon y no me contaste? No, porque no vino por mí, no vino por mí, eso es todo. Vino a traer a la vecina a su casa. ¿A quién? A la hija del vecino. Es su profesor en la universidad y ¿por qué no viene a traerla a su casa? ¿Qué le pasa? Guau, qué pequeño es el mundo. Ay, tranquila, mi mamá dice que los profesores no pueden gustar de los alumnos. Exacto. Ay, ¿por qué usted no se mete en sus asuntos, niña, o se pone a hacer su tarea, que le está quedando horrenda y a la vi puros rayones? No le hables así, es una niña, María José. Es una niña que le encanta meterse en las cosas de los adultos. De verdad. O sea, ya. A ver, ¿y Andrés, por qué está tan buena onda con la vecina? ¿No será que te está saliendo competencia? Yo te dije que no era buena idea que le mentieras a Andrés. A ver. ¿Y mentiste a Andrés? ¿Eso qué tiene que ver, Angie? O sea, a Andrés jamás le gustaría una tipa como la vecina. Jamás. O sea, nunca tan elemental, por Dios. Ay, bueno, a mí se me hace bonita. ¿Es bonita? ¿Qué dijiste? Que se me hace bonita. ¿Qué les pasa? No la soporto. O sea, solo falta que digan que está mejor la pareja que hacen ellos dos que la que hace conmigo. Bebé, nadie es más bonita que tú. ¡Te amo! Te espero en el ver con unas menorras. Nadie ha hablado de matrimonio, Pedrito. Estela y yo nos estamos conociendo. Ay, papá, no te hago. Ya todos aquí sabemos que ya hace un rato viendo a la mojarrita. Si no, no le digas así. Jorge se llama Estela. Ay, 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 no importa. Los niños me pueden decir como ellos quieran. A ver, a ver. Un respeto, ¿no? Por favor. Yo prefiero que no nos trates de los niños. Porque los hice y te has dado cuenta que aquí solo hay uno. Lo hice de cariño, ¿eh? Ay, ¿de dónde tanto cariño? Si recién los conoces, no entiendo. Lucía, por favor, ¿sí? Yo siempre le hablo a Estela de ustedes. O sea, ella sabe, se siente, ¿verdad? Es que tu papá todo el día habla de ustedes. Y puras cosas bonitas. Por eso me moría de ganas de conocerlos. Bueno, al Vicente ya lo conozco perfecto, ¿no? Ya somos dueño y mugre en la terminal, pero a ustedes no. Y son buenos niños, son muy buenos. Muy buenos. Son muy buenos niños. Ya siento que los quiero. No tengo mucho que estudiar, perdón. ¿Sabes qué? Espérate, espérate, espérate. Manuel, Manuel, Manuel. Yo voy, yo voy. De verdad. A veces las pláticas de mujer a mujer salen mejor. Oye, pero cuidado, cuidado, que es una fiera, ¿eh? No te voy a aventar los platos. No, en serio, ¿eh? Cuidado. Diego. Lájate. ¿Cómo quieres? Ya sabes cómo se comporta. Siempre es el mismo, Panchera. Tú deberías echarle la mano a mi jefe. No sé, sobre todo, ¿no? Mira, Paz, que yo no tengo ningún problema que tengas a tu vieja. No le digas, déjate un poco. No le digas así. Es más de respeto. Y por último, yo veré qué hago. Es mi decisión. ¿También te vas, sí? ¿En serio? ¿En qué quedamos? O sea, no seas malo, Andacar. Sí, yo te echo la mano. Échame la mano a mí. ¿Va? Yo también tengo que salir al rato, Pau. Voy a dejarlo en casa. Déjeme solo, no pasa nada. No, ya te había dicho. Oigan, oigan. Si ella es la mojarrita, ¿es porque es un pescado? Y te quedó bien rica la cena, ¿eh? Sí, ya me dijiste eso. Oye, si quieres, súbete a estudiar y yo aquí te ayudo a lavar todo esto. La visita no hace esas cosas, Tela, no te preocupes. Ay, pero yo no sé cualquier visita, Luchita. Mira, Estela, el que mi papá te haya traído aquí a cenar con nosotros no significa que te vayas a mudar aquí. Ah, no, 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 para nada. Yo no quiero vivir con ustedes, ¿eh? Yo nada más quería que tu papá, pues, me presentara y que él les dijera que somos novios para que ustedes supieran, nada más. No, pues, muy bien. Si quieres andar de novia de mi papá y quieren andar como dos moscos así pegados todo el tiempo, muy bien, pero que se dé la puerta para afuera. Porque aquí nadie va a reemplazar a mi mamá, ¿estamos? Estamos. Muy bien. Oye, ¿qué pasó con el postre, qué? Pues, vamos a comer. Eso. Sí, claro, postrecito. Bueno, te esperamos allá, Luchita, ¿eh? Gracias. Hola, baby boo. Oye, ¿por qué no he sabido nada de ti? No me has marcado para nada. Hola, baby. He tenido que estudiar mucho para preparar mis clases. Ah. Oye, ¿y no crees que tus clases te tienen demasiado ocupado últimamente? ¿O no será que a lo mejor estás distraído con alguna de las tantas alumnitas que te están coqueteando? Ya, hombre, no te hagas películas. Yo soy el maestro, a mí nadie me pela. Ay, no seas mentiroso, Andrés. O sea, la tipa que me confundió el otro día te estaba coqueteando, por si no te diste cuenta. Majo, ya estuvo con los celos. No, no, no. No me pidas que deje los celos, ¿ok? Soy mujer, tengo una hélice en mi ADN que ciertamente tú no tienes. O sea, esa tipa se estaba buscando cualquier pretexto para seguir platicando contigo. O sea, es patética. ¿Has vuelto a hablar con ella? Casi no la veo. O sea, solo le doy clase una vez a la semana. Uy. No te creo. Es que no te creo, no te creo. Ya, María José, qué flojera cuando te pones así. Ah, ah, qué flojera. O sea, así te pone que te pregunte yo por ella. O que si quieres hablamos en otra ocasión. No, hey, baby, baby. O sea, tampoco seas infantil, pues. No, bueno, eres el colmo. O sea, primero me dices que te doy flojera, ahorita me dices que soy infantil. ¿Sabes qué, Andrés? Yo lo único que quiero que sepas y que tengas claro es que yo me entero de todo, ¿ok? De todo. ¿Qué onda, vecina? ¿Sí pudiste llegar a Gables el otro día? Sí, sí, sí pude. Casi no llego, digo, los autobuses en esta ciudad son peor que tortugas. Me imagino. ¿Y ahorita vas para allá otra vez? No. De hecho, ahorita ya no tengo ningún plan. ¿Ah, no? No. Oye, ¿y si te invito a salir? ¿Te late? ¿Tú? No, obvio no. Tengo novio. O sea, eso, eso no se le hace a un novio. O sea, pues no le estás haciendo nada malo, vas a salir con un amigo, ¿no? Además, es una mentirita ahí nomás, no pasa nada. No, 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 es que tú no sabes, soy la peor mintiendo. O sea, me cacharía así en un segundo. Es una mentirita piadosa, de esas que no duelen. Ya. ¿Te ha puesto lo que quieras? Lo que quieras. A que tu novio ha salido con alguien más y no te ha dicho. Qué descarado, y además con esa zorra. ¿Sabes qué? Yo creo que subo, me pongo guapérrima, bajo, nos vamos. Hola. ¿Cómo la ves, ese ay? No, ¿y este lugar, qué? ¿Cómo que qué? ¿A poco nunca habés estado en un lugar así de echar la salsita y toda la cosa? No, no, por supuesto que no, Vicente, vamos. ¿Qué? No, 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 ¿cómo que vamos? No te... Yo te cuido, ¿eh? No te va a pasar nada. Mira, si quieres, no te suelto en toda la noche, ¿ah? Déjate una vueltita por acá. Sí, eso, tú. Afloja el cuerpito, güey, te afloja el cuerpito. Mira, nada más echa el ojo a ver cómo bailan. Ya te enseño a agarrar el ritmo. ¿Eh? Ahí. No me cae nada, listo. Este pedón la sacaste. Es mi vecina. Mucho gusto, princesa. Hola. Soy Alfonso, pero para ti, Conchito. Conchito, bien buena onda. Es que aquí la gente es bien buena onda, ¿eh? Eso, eso. Por acá, por acá, ahí. Bueno, ¿Rafael? Sí, Bis, ¿cómo estás? ¿Me reconociste la voz? No, 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 te tengo registrada. Ah, claro. Para no contestarme por todo lo que te ha molestado, ¿verdad? ¿Te estoy interrumpiendo? No, 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 para nada. Tú nunca eres ninguna molestia. Estoy aquí en la oficina chambeando. Soy un trabajólico. Cuéntame, ¿cómo va todo? Bueno, pues, pues, mucho mejor que la última vez que platicamos. Ya tengo las niñas en la escuela y, bueno, pues, la casa ya se echó a andar. Qué bueno, qué bueno que todo marche bien, ¿eh? Te estoy llamando de nuevo porque, ay, qué vergüenza, Rafael, pero necesito pedirte un favor. Sí, para eso estamos. No tiene por qué darte vergüenza. Estoy aquí para servirte. ¿Cómo te puedo ayudar? Es que quería saber si tú podrías recomendarme para algún trabajo. Claro. ¿Por qué no te vienes mañana a mi oficina y platicamos? Creo que tengo un trabajo en que pudieras funcionar muy bien. ¿De verdad? Sí, claro que sí. Gracias, ¿eh? Me la pasé requete bien, Manuel. Gracias. Sí, sí, la verdad no salió todo tan enredado como yo lo pensé en mi cabeza. No, ¿ya viste? Sí. Espero que la lucha no te haya dado mucha lata. Ay, no, pues, sí, yo entiendo. Ella es la niña de tus ojos. Y se pone celosa, obviamente, a cualquier mujer que se te acerque. Sí. Pero tus chamacos son a todo dar. Les da miedo que cualquier mujer les robe a su papacito. Ellos son buenos, son un poco latosos, pero son mi vida. Sí, yo lo sé. Sí, por eso también son importantes para mí. Hasta siento que ya los quiero porque son como una partecita tuya. Si yo voy a hacer todo para ganar, me los vas a ver. Ah, ¿sí? ¿Todo, todo? Todo, todo, todo. Pero ya no puedes decir que no te estoy haciendo parte de mi vida. Ah, yo lo sé. Gracias. De verdad te lo agradezco muchísimo. Y te lo voy a compensar, ya sabes, como te gusta. Bueno, pues no debemos bañar en la terminal, ¿va? Vale. Te amo, ¿eh? Te amo, carita. Vale. Ay, bueno, uno más, ¿va? Uno más, uno más. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. Hasta que su marido las abandonó.